Buenos días, tardes casi, porque ya vamos un poco tarde, voy a intentar hacer una presentación más rápida. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme. Pepa, eres la fuerza de la naturaleza, porque consigues hacer de mí un montón de cosas que yo no me explico ni tan siquiera como las hago. Pero, en cualquier caso, debo decir también que en cuanto recibí la invitación, pues enseguida me empeñé. Esto siempre te obliga a pensar, Pepa, te obliga a reflexionar y eso siempre es bueno. Tenemos poco tiempo para reflexionar. Pensaba que, en fin, cuando le conté esto, pensaba que iba a hablar de los retos del futuro, pero rápidamente me di cuenta, en cuanto me senté, que tenía que hablar del pasado. Que cada día me gusta más. En el sentido de, no, porque ya veréis que, en fin, he hecho una reflexión que llevo haciendo desde hace mucho tiempo, pero creo que, efectivamente, el pasado tiene un valor infinito en nuestro presente y, por supuesto, también en el futuro. Bueno, empecemos por allí. Por supuesto, hay que hablar de Torroja. Yo trabajé en este instituto, hice mi tesis doctoral aquí hace ya muchos años, 40 exactamente. No he tenido la oportunidad de conocer a Eduardo Torroja, pero, sin embargo, bueno, me persigue sublegado a todas partes. Yo tengo la cátedra de Torroja en la escuela, tengo ese enorme honor. Y, desde luego, cada vez que pienso haber hecho algo bueno, siempre digo, me digo a mí mismo, es porque no leí bien a Torroja. Porque Torroja lo había pensado y lo había escrito casi todo, ¿no? De manera que, por supuesto, es un ejemplo del lecado. No el único, porque tenemos muchísimos otros que desconocemos muchas veces. Entonces, lamentablemente, la historia se conoce poco en la universidad, en el mundo este que tenemos. Y a mí me parece que nosotros, por lo menos, tenemos la intención, y intentamos hacerlo en todo momento, de promocionar la investigación del pasado. El pasado es fantástico. Es fantástico ver con los medios que tenía esta gente las cosas tan interesantes que hacían. Y es, a veces, pochornoso ver con los medios que tenemos ahora las cosas que hacemos, ¿no? De manera que, bueno, Fresiné, Pepa ha hablado de Fresiné. El anterior era Mayar, ese señor con el bigote tan largo. Pierluigi Nervi, que también ha salido entre una de las publicaciones que había hecho informes de la construcción. Y, por supuesto, vuelvo a Torroja, del que voy a hablar un poco, rápido, pero que no puedo dejar de hacerlo, aparte de la impronta clarísima que tiene la ingeniería estructural. Desde luego, tenía muchísimas condiciones, ¿no? Era capaz de utilizar con brillantes los nuevos materiales que se presentaban. Hoy disponemos de muchas capacidades tecnológicas y, lamentablemente, no tenemos una respuesta tan brillante como la que tuvo Torroja. El hormigón, un material nuevo en aquella época, fue un material que rápidamente Torroja tomó con gran ahínco e hizo unas obras extraordinarias como esta, que es el Panteón. Yo amo el Panteón de Roma, pienso que fue también, es otro ejemplo clarividente de cómo con poco conocimiento se pueden hacer cosas extraordinarias. No sé si es la primera vez, está en discusión esto, pero desde luego el Panteón fue una obra de hormigón que sustituyó materiales clásicos en el uso de las cúpulas, siglo II después de Cristo, con un nivel de conocimiento que era, bueno, inimaginable, era la experiencia transmitida de unos a otros maestros extraordinarios con clientes extraordinarios. De hecho, Adriano, después de un conflicto que tuvo con Apolodoro de Damasco, pues lo mandó a ejecutar. Quiero decir que eran clientes como Dios manda, no como los que tenemos ahora y de los que nos quejamos sin este nivel de... Entonces, pues Adriano fue capaz, Apolodoro de Damasco, que además había sido un arquitecto, ingeniero, constructor y artista, porque en aquella época eran todas estas cosas juntos, ¿no? Había hecho, había sido un gran constructor de puentes para Trajano, e incluso constructor, la columna de Trajano de Roma es de Apolodoro de Damasco. Increíble, ¿no? Cómo se puede usar el hormigón de una forma tan extraordinaria con unos conocimientos. Y vuelvo a esto porque todos los que amamos la ingeniería queremos tener un panteón. Y desde luego yo creo que esto es un panteón extraordinario con un material nuevo, con unas condiciones, digamos, de proyecto absolutamente exquisitas. No hay nada que esté fuera de su lugar, no hay nada que no esté aprovechado. Podría tirarme toda la mañana hablando del mercado de Algeciras, pero no es el momento. En fin, no hay nada, como digo. Y todo esto se encuentra en la producción que ha tenido Torroja, ¿no? Bueno, innovador, tanto que hablamos de innovación ahora y nos creemos algo. Yo tengo que ir a una conferencia el lunes en Montevideo y desde luego, pues estaba, voy a hablar de edificios altos, ¿no? Y estaba haciendo un repaso de la historia con esto que... Estaba viendo, por ejemplo, el faro de Alejandría. El faro de Alejandría tenía casi 100 metros. Y ahora nos creemos algo porque hacemos algo con 250 metros. Esa es una cosa que requiere una reflexión, ¿no? Esos chicos sí que eran verdaderamente innovadores, ¿no? Y desde luego Torroja, cuando tenía prácticamente... Había Torroja que fue alumno de Rivera, otro grandísimo ingeniero de caminos que conoceréis y si no, os recomiendo que conozcáis, ¿no? Pues tenía una empresa constructora, como muchos catedráticos de aquella época. Estaban vinculados con la ingeniería, ¿no? Y con la ingeniería activa. No eran solamente ingenieros, como Torroja mismo, ¿no? No eran... Inmediatamente después de hacer esto, posiblemente Torroja abrió su oficina, muy jovencito entonces. Pero esto es un buen ejemplo de la innovación. Torroja, digamos, este catedrático que le había empleado, Juan Rivera, pues le pidió que eliminara las dos pilas de un puente que tenía que construir, no un puente, un acueducto que llevaba agua a una ciudad del vino, Cádiz, ¿no? Y entonces, pues efectivamente se le ocurrió con pocos años, no sé si 25 o algo por el estilo, hacer un... Eliminar las pilas, eliminar las pilas con estos tirantes, ¿no? Y en aquella época no se podía llamar por teléfono a Fresinés para que trajeran los tirantes, ¿no? Sino que realmente había que estudiar la forma de, digamos, utilizar el material disponible y hacerlo funcionar como el que quería. Y desde luego, pues... En fin, tampoco tengo tiempo para explicar esto, pero extraordinario, ¿no? Pero todavía ahora seguimos utilizando sus y la de otros grandísimos ingenieros, sus enseñanzas, ¿no? Pero quiero ponerle manifiesto eso, ¿no? Después de la guerra quedó a medio construir el puente de Martin Hill, un puente de ferrocarril arco que fue récord del mundo durante mucho tiempo, ¿no? Y Torroja lo retomó e hizo un exquisito planteamiento para tener en cuenta los puentes después de la Segunda Guerra Mundial... Bueno, el día que se invadió Polonia-Hitler, pues efectivamente el puente de Sando, un puente en Suecia, construido con cimbra entonces, se cayó, se cayó la cimbra y entonces pues no ocurrió nada ni salió en la prensa. Ahora salió a la prensa local porque estaba Hitler invadiendo Europa. Pero desde luego Torroja ya cogió ese testigo e innovó, innovó extraordinariamente con esta autocimbra que también la historia, ¿no? Su jefe, el Rivera que nos contaba, había patentado un sistema de hormigón en donde la armadura metálica formaba parte de la armadura. Eso claramente quiere decir que si somos conocedores de la historia, desde luego tenemos muchas más posibilidades de ser humildes primero y de ser creativos después, ¿no? Y lo que más me quiero llamar la atención sobre esto, el legado, ¿no? Esto es la forma que tenía de hormigón. Tampoco lo puedo explicar con detalle, pero no tiene desperdicia, ¿no? Sin embargo, el primer puente, si vais a los puentes en China, tiene ahora todos los récords del mundo en casi todas las tipologías estructurales que hay, ¿no? Y desde luego es muy interesante que el primer puente, digamos, extraordinario, se construyó exactamente igual. Hay una figura que no la tengo ahora, intenté recuperarla, pero no me dio tiempo, y si tenéis oportunidad, tenéis que ir allí para ver que efectivamente los chinos rápidamente conocieron a este gran personaje e hicieron uso de sus ideas, que siempre son brillantísimas, ¿no? Utilizaba cualquier tipo de material, no era endogámico con los materiales, ¿no? Era un hombre muy abierto de cabeza, todo el mundo se le atribuye el hormigón. Eso es otra cosa que tenemos que hacer en este momento cuando tenemos diversidad de posibilidades que requieren, digamos, la creación, la inteligencia, la innovación, pero verdadera, esa que supone estudiar a fondo las cosas que uno tiene que estudiar para saber cómo se le saca partido y además conocer la historia, porque esto es, no nos equivoquemos, una bóveda, una bóveda, digamos, de otro tipo, de brillantes características y tal. Otra cosa que me da en los métodos constructivos, y por supuesto también, tengo que ir un poco más rápido, por supuesto también la mezcla inteligente entre el hormigón y el acero, las estructuras mixtas de las que España ha sido pionero, digamos, Torroja también lo ha sido. Yo creía siempre que la doble acción mixta era de Julio Martínez Canzón. ¡No! Era de Torroja. Torroja lo había escrito y lo había pensado todo, os lo digo de verdad, que llevo muchos años estudiándole. Magnífico, inspirador, extraordinario. Y además, en fin, el proceso constructivo, todo aquello que creemos que es increíble, con los medios que tenía, buscaba... Otra cosa que me gusta mucho de Torroja, y debería ser un gran ejemplo para cualquiera que hiciera ingeniería, es no desaprovechar oportunidades. Los jóvenes ingenieros actualmente quieran hacer un puente atirantado, y sin embargo se puede hacer buena ingeniería en cualquier acto de ingeniería. Para mí, digamos, un gran proyecto no es por su tamaño, para mí tener un gran proyecto se transforma en un gran proyecto cuando uno hace buena ingeniería. Y esto es un paso inferior de la ciudad universitaria, que tiene una creatividad ingeniería extraordinaria. Yo, de hecho, he utilizado esta idea en hacer una pasarela paternal primero, y después un puente, porque realmente está lleno de lo pequeño, se puede sacar muchos partidos. Y estamos eclipsados por lo grande. Y otra cosa que me gusta mucho también es la perspectiva humana. Porque no nos debemos olvidar de que verdaderamente hacemos todo lo que hacemos, no por nuestro mérito propio, por nuestro honor, es porque verdaderamente España ha crecido en el siglo XX 40 años en la esperanza de vida. Al principio del siglo eran 40 años, al final del siglo fueron 80 años. Y si uno mira esa evolución y la relaciona con la historia, es muy importante el contexto en cada cosa, los grandes aumentos de esperanza de vida han sido vinculados a la ingeniería, más que la medicina. Han sido vinculadas al agua potable, han sido vinculadas al saneamiento, han sido vinculadas a todo ese montón de cosas de las que nadie se puede poner un título, gracias a Dios. Porque realmente es la labor, como decía Torroja, de un montón de gente que desde cuando uno abre el grifo y sale el agua, tiene que pensar que primero hay un embalse, hay que estudiar una cuenca, tiene que haber, hay miles de millones de horas de ingenieros trabajando en eso. Y Torroja tenía esa perspectiva. Esto es un cajón indio típico que se utilizaba para cimentaciones. Es un cajón indio, digamos, que se había producido, hacía poco que un accidente, era muy frecuente, porque los cajones indios no tenían esta forma, se había producido un accidente y el accidente se producía porque los cajones indios tenían aire comprimido, cuando el aire comprimido, digamos, no funcionaba bien, pues la gente empezaba a subir el agua, el agua lo llevaba hasta la parte superior y no estaban conducidos para salir por el sitio donde tenían que salir y se morían. Y Torroja le planteó a su jefe, Rivera de nuevo, hacer un cajón indio, digamos, que ya veis que está bocinado, es un tronco para que permitiera, y efectivamente su jefe le dijo que era muy caro, que el encofrado, que no sé qué, y entonces empezó a plantear utilizar el ladrillo como encofrado, en fin, muy interesante, que también eso le ha dado la posibilidad de utilizar, digamos, el ladrillo como material de construcción millones de veces. Entonces, pues, muy interesante conocer la historia, muy interesante el legado del Torroja. Si no conocemos nuestra historia, estamos perdidos en nuestro futuro. Los registros del pasado, informes de la construcción, se ha hablado mucho, no quiero hacer nada más que hacer dos apuntes, voy a ir muy rápido, ¿no? El primer apunte es las torres de Colón, porque estoy trabajando ahora en las torres de Colón y efectivamente sabéis, aparte de que Manterola nos ha facilitado toda la información, la información que hay en este artículo es extraordinaria. Y yo la he tenido la oportunidad de ver, estudiar ahora, extraordinaria, digamos. Extraordinaria, primero, por Fernández Casado y su equipo, que entonces, en aquella época, eran capaces de pensar, fijaros, situaros que estamos en los años 60-70, ¿no? De manera que los medios que había entonces eran los que eran, pero el conocimiento que tenía entonces esta gente lo aprovechaba de una forma extraordinaria. Hoy por hoy tenemos un montón de medios y no miramos ni lo que producimos. Eso lo digo porque estoy todo el día detrás de la gente en FECOR, digamos, comprobando con mi libreta azul, una que conocen todos, ¿no? Cosas que no salen, que no entran. Pensar, ¿no? Este es un edificio que todos tenéis en la cabeza, que está colgado, que, en fin, por distintas razones arquitectónicas y de licencias, etcétera, ¿no? Pero que era un edificio verdaderamente, digamos, interesante en aquella época. Se habían construido algunos, luego se dejaron de construir. Pero esta curva que veis aquí de momentos es un concepto que, no lo voy a explicar tampoco, pero es un concepto que es un concepto muy interesante que utilizamos todavía ahora y me sorprende, digamos, esta ley de momentos que cambia de signo. En la parte superior son los outriggers que utilizamos ahora en muchas nuevas estructuras completamente distintas a esas, pero esta gente ya lo tenía. Y además lo escribía. Y además el Torroja lo publicaba. No voy a entrar en una polémica sobre las revistas indexadas. Yo soy viejo ya y, por supuesto, no necesito de revistas indexadas. Posiblemente sea catedrático porque no se indexaban las revistas en aquel momento. A lo mejor ahora no podría ser catedrático. Creo que he intentado enseñar lo mejor que he podido a muchísimas generaciones. Y desde luego, cuando leo esto, me he hecho a llorar con la cantidad de cosas que leo en distintas revistas y no puedo leer esto. No puedo leer esto. Esto realmente es una cosa extraordinaria porque es la práctica de alguien que sabe que está haciendo cosas que no entiende completamente porque esa es la realidad de la ingeniería a pesar de la tecnología y de la investigación y de todo lo que queramos y que es capaz después, luego, de expresarlo en una revista, de escribirlo. Es fantástico. Y eso era el informe de construcción. Fue el informe de la construcción. Ahora se ha transformado, como habéis dicho. Yo he sido presidente de la AFIP recientemente, que tiene una revista que se llama Satcheral Concrete y estoy luchando. He luchado para que cambie porque hay que cambiar. Hay que cambiar ese planteamiento. Hay que cambiarlo. No es endogámico, es poco útil y además hay que cambiarlo. Todas esas cosas hay que hacerlas. Bueno, en fin. Dicho eso, no cabe la menor duda que creo que tenemos margen para cambiar cosas y eso siempre es una gran posibilidad. Habéis hablado del viaducto de Génova. Yo no sé si tengo la suerte o la desgracia de ser miembro de parte de una comisión de valoración y os puedo asegurar de... Sí, soy perito de una de las partes junto con un montón de otra gente y desde luego, digamos, la información más útil que he sacado de aquí es de informes de la construcción. Os lo puedo... Ese artículo que escribió Morandi que era un gran amigo de Torroja que como decíais había invitaba y nadie se podía negar que después se traducía porque yo que hablo italiano porque vi en Italia mucho tiempo pues efectivamente veo que hay una traducción para que todo el mundo entendiera todo eso que habéis contado. Yo lo he conocido no solamente con estos artículos pero para que veáis el valor. No, hay un nivel de detalles que ahora no tenemos y daros cuenta que lamentablemente la información de los puentes existentes que es un patrimonio extraordinario que tenemos que proteger está en las revistas de aquella época más que en los planos que disponemos. Esas revistas tenían un contenido de información tan extraordinario que es la que nos permite saber cosas que no podríamos saber de otra forma. En fin, voy a pasar muy rápido y no solamente del proyecto y de la geometría también del procedimiento constructivo. Estos son unos un pretensado exterior que había en la primera parte de la construcción que estaba en el exterior porque estaba reutilizado. En fin, un montón de información que te ayuda a entender muy bien las cosas que pasan. Bueno, por supuesto, otra cosa que no aparece ahora genéricamente, pero ya veis, aquí hay cuantías, hay características de los materiales utilizados y cuantías, ya veis, cuantías y rendimientos, y rendimientos, una cosa extraordinaria. Yo llevo 40 años trabajando, 45 trabajando en la construcción y no sé cuánto cuestan las cosas. Y en aquella época, digamos, ya había una intencionalidad de poner precio a las cosas y se publicaban además. En fin, gracias, informes de la construcción, porque desde luego, ojalá, volvamos en muchas cosas al informe de la construcción del que fue, porque creo que ese es un reto que sería imperdonable que no abordáramos. Y también quiero decir que España, gracias a Torroja y gracias al legado que han dejado los grandes ingenieros, Fernández Casado y muchos otros, no solamente él, pues tenemos otras revistas que han sufrido la misma presión para indexarse, Hormigón y Acero no está indexada todavía, pero tiene también, es una cosa, otra de las revistas, digamos, creadas por Torroja, porque estoy de acuerdo completamente, Pepe Arrell, Steve Jobs, era un chico que sabía lo que quería y luchaba por conseguirlo y además lo ha conseguido, eso es una cosa maravillosa. Pero no solamente eso, en este instituto también estaba ATEP, vivió mucho tiempo ATEP, otra organización creada por Torroja y efectivamente después de la muerte de Torroja, porque este es el año 70, pues seguía una tradición de elegante edición, de elegante edición, la ingeniería y la arquitectura antes eran súper elegantes, pero quiero resaltar que la ingeniería también, lo era. Bien, nuevos retos, pues tenemos tantísimos nuevos retos que a mí, en vez de echarme para atrás, me apasiona, yo no me puedo jubilar con todas las cosas que hay que hacer, realmente, y entonces, pues, el otro día me escribió de Japón un colega que ha estado aquí recientemente, Akio Kashuga, que muchos de nuestros colegas ingenieros, y me decía, oye, tenemos que hacer algo por el medio ambiente, porque va a ser el próximo presidente de la AFIP, porque resulta que en Tokio acaba de pasar un tifón y los tifones que pasaban cada X años, ahora pasan prácticamente todos los años, y en Australia el fuego está llegando a Sydney. Tenemos que hacer algo. Esto es una cosa muy seria, muy, muy, muy seria, lamentablemente no tenemos políticos a la altura, hemos tenido la política, la señora que escribió el informe de sostenibilidad era una primera ministra de Noruega, y ese informe con su nombre lo conocemos todos, y esa formulación de lo que es la sostenibilidad, pues, lo creó ella y empujó muchísimo, pero ahora estamos donde estamos, y la ingeniería, digamos, del hormigón particularmente requiere una profunda reflexión sobre eso, que por ahora hemos hecho, pero no de forma de cambiar el paradigma, porque realmente estamos siempre dentro del corsegue. Para empezar, no sé si sabíais que el hormigón por supuesto es el material que más se consume en el mundo de la castitución, pero es el segundo material consumido después del agua. Es increíble, y el hormigón no es que, bueno, por supuesto que voy a esta diapositiva, y la otra cuestión que es muy importante, el hormigón no es que contamine mucho, contamina muchísimo menos de lo que contaminan otros materiales, sin embargo, la cantidad de uso que tiene el hormigón hace que su contaminación, aunque sea, y tenemos que pensar en esto. Este amigo trabaja en una empresa constructora, las empresas constructoras japonesas gordas invierten el 1% del facturado en investigación, es decir, la universidad politécnica a la que yo pertenezco desde hace tantos años no sé si tiene esa cantidad de investigación todos los años, invierten el 1% del facturado, y desde luego acaban de descubrir un hormigón que llega hasta 80 megapalles y no tiene cemento, no me preguntéis cómo, porque tampoco es una patente, pero de luego yo he visto ese hormigón ese hormigón y que aguanta 80 megapalles no tiene retracción, por ejemplo, es la gran expectativa que tenemos los ingenieros estructurales que la retracción no nos produce, la afluencia es muy pequeña, muy interesante. Bueno, y la sostenibilidad, mirad este gráfico solamente para ver, no es una cuestión solamente de ingeniería, es una cuestión de humanidad, es un aspecto que está vinculado con el, esto es una curva en donde aquí están las distintas etapas de la construcción y donde está aquí digamos qué es lo más efectivo hacer para la sostenibilidad, ya se ve que lo más efectivo que se puede hacer para la sostenibilidad y que lo que tiene mayor impacto es decidir bien, si uno decide digamos hacer algo que no sirve para nada, pues desde luego la insolvenciabilidad es cero, si uno decide hacer algo digamos que sirve para mucho con una buena planificación, pues ya empezamos bien, ya empezamos bien porque hemos mejorado mucho la sostenibilidad, luego tenemos el otro mundo donde la sostenibilidad en el campo de la ingeniería estructural es muy importante, son las ideas, uno ahorra mucho más digamos con la cabeza que con los números, pero para eso hay que tener una cabeza llena de conocimiento, no llena de números y por lo tanto el segundo aspecto es el proyecto y el proyecto conceptual es absolutamente imprescindible y al final en la construcción que es cuando uno tiene que hacer números finos, la influencia que tiene ese impacto es muy pequeña realmente el mundo que tenemos que transformar debe ser transformado no por números por ideas el Steve Jobs que ha hecho que la tecnología te siente bien tú tocas el iPhone que yo tengo uno y entonces parece una cosa deliciosa la piel más cuidada entonces es un mundo de las ideas las ideas son muy importantes nosotros hemos hecho muchas cosas yo mismo he participado por ejemplo este puente lo hemos proyectado de Saja Javid y ahora está en desuso eso no es sostenible este aeropuerto también es un proyecto nuestro y no es sostenible tenemos que cambiar tenemos que cambiar culturalmente el cambio debe ser un cambio cultural debe ser un cambio que se aprende aquí en el colegio uno tiene que ser sostenible no porque quiera bien ser sostenible sino porque realmente cree que tiene que defender digamos la sostenibilidad con la cultura las nuevas tecnologías extraordinario tenemos ahora una cantidad de cosas fijaros solamente esta esta imagen lo que ha lo que ha evolucionado la la transmisión de datos los teléfonos y tal en el poco tiempo es decir que estamos en el 91 30 años y en 30 años y cada vez los los cambios se dan en un periodo menos largo es decir el 6G del que ya se está hablando que nos va a invadir no sé ya no pueden imaginarme el 5G me va a permitir a mí ver un puente no sé dónde y poder prácticamente tocar donde está la fisura y en ese camino vamos de manera que verdaderamente es muy interesante creo que hay que hay que aproximarse a la ingeniería y este es un ejemplo de que lamentablemente en otros campos no hemos evolucionado tanto hemos evolucionado mucho esto es una diapositiva que tiene que ver con el el viaducto de Morandi para que se viera hemos hablado de mantenimiento hemos hablado de un montón de cosas y desde luego tenemos que ver que la cultura o el el contexto que había en la época que se construyó el puente es que se cayó y estos eran coches que se construían en aquellos puentes en aquellos momentos y ya veis que los coches han cambiado pero tampoco han cambiado como la telefonía digamos y los puentes y los puentes pues también han ido cambiando bastante pero desde uno de los primeros atirantados que se construyó digamos que el viaducto de Tempul no es el primero ni tampoco un puente atirantado en toda regla pero era un homenaje también de nuevo a Torroja pues efectivamente ya veis que la evolución ha sido importante pero ha sido mucho más lenta ahora tenemos los ordenadores cuánticos yo estoy metido en un proyecto que me parece alucinante pero que el mayor límite de ese proyecto no es la tecnología somos nosotros nuestro conocimiento nuestro conocimiento los ordenadores cuánticos que tienen un aspecto que es muy interesante parece un ordenador del pasado más que un ordenador del futuro no todos estos cablecitos no, no esa es la imagen que yo tengo por lo menos efectivamente este ordenador cuántico que tiene IBM junto con una asociación de muchísima otra gente pues es un ordenador extraordinario que es capaz de leer algo así como cinco millones de palabras en varios idiomas en segundos quiere decir que la información que puede obtener es enorme tú leyendo toda tu vida no llegarías a leer todo lo que lee este ordenador en un segundo eso está muy bien pero después hay que enseñarle y después hay que contrastar esa información y después hay que tener la limitación del conocimiento que tenemos es por eso que con estos ordenadores han creado han hecho un proyecto en el campo de la medicina que se llama Doctor Watson ahí lo tenéis y este proyecto permite ayudar al diagnóstico ha contratado un montón de gente digamos brillante y muy significada en el mundo de la medicina y efectivamente en distintos campos ha creado un medio digamos para ayudar a los hospitales porque claro compara millones de historias clínicas tiene en cuenta un montón de aspectos que un ser humano no podía identificar una cosa muy interesante que aprendí cuando me acerqué me invitaron a participar en este proyecto es que resulta que los electrocardiogramas que se hacen no sé cuántos diariamente en el mundo efectivamente le dieron a Watson para leer electrocardiogramas leyó un montón de electrocardiogramas y efectivamente las cosas importantes estaban perfectamente cazadas digamos pero te das cuenta tú que cuando tienes una variación de lo normal verdaderamente significativa te fijas en ellas pero no te fijas en un montón de otras cosas que pueden ser variaciones porque ni las has comparado tan si fuera entonces con estos han salido un montón de nuevos elementos para poder ayudar a la diagnosis al diagnóstico de distintas enfermedades vinculadas al corazón ¿por qué hablo de esto? porque el proyecto se trata de esto esto es un puente que se cayó hace una semana una semana creo o algo por el estilo un puente colgante que se construyó en el año 1935 que había sido reparado y entonces todo el mundo dice los ingenieros estructurales son un desastre pues bueno para empezar el puente este tenía un límite de carga 19 toneladas y pasó un camión que parece ser que tenía 40 toneladas y además digamos había otro coche por allí como se cambió aparte bueno quiero decir con esto que el senado del gobierno de la república francesa pues realmente tenía un informe previo a todo esto identificando que diciendo exactamente que no sabía cuántos puentes tenía porque una cuestión son los puentes que controla digamos el ministerio de obras públicas o no sé cómo se llama el trabajo public pero que realmente esos no son los únicos puentes que hay y que estimaba que había 500.000 puentes de los 500.000 puentes no sabía tampoco cuántos puentes estaban en condiciones de ser de tener un accidente de este tipo y invertían invertían en el en el mantenimiento de puentes creo recordar 150 millones de euros una miseria total para un patrimonio tan extraordinario y además estaban previendo para aquí al 2025 por ejemplo no me acuerdo los datos iban a aumentar de 150 a 175 millones ya veis que además no es sostenible ahora tenemos una infraestructura en Europa que es enorme que no cumple con las demandas que tiene tenemos cada vez más coches que está vieja y que el hormigón ya sabemos ahora que envejece y envejece no muy bien en España envejece bien porque hay un buen clima entonces envejece bien pero mientras que en otros sitios no envejece también y efectivamente hay un enorme debate un enorme debate que hacer con eso si sustituirla si repararla si aumentar la vida útil un debate extraordinario entonces pues esto es otra una política que tiene IBM pero lo que quería contar es que hay un proyecto para hacer diagnóstico de puentes ese es el objetivo de la historia y es una cosa que para mí es por un lado una quimera y por otro lado una cosa súper atractiva la próxima vez que me invitéis a contar algo a lo mejor os puedo contar algo más interesante pero quiero únicamente marcar el impacto que puede tener la tecnología sin embargo cuando el ordenador es capaz de identificar las fisuras incluso la apertura de fisuras no tenemos herramientas todavía para saber si la apertura de fisuras exactamente si la apertura de fisuras se debe a un proceso de deterioro si se debe a un efecto de otro tipo e incluso cuando sabemos cuál es la razón no somos capaces de diagnosticar cuán peligrosa es exactamente quiero decir que en definitiva hace falta nutrir a todas estas herramientas magníficas que tenemos de muchas ideas de muchísimas ideas de muchísimas ideas bueno otros tenemos como digo muchas posibilidades en los hormigones de alta resistencia que efectivamente ahora podemos hablar de hormigones de 250 megapascales hasta ahora los 250 megapascales se producían digamos bajo patente ahora cualquiera produce un hormigón de 120 megapascales no cualquiera pero digamos se puede producir con la industria de Redimix y ese es un gran reto un gran reto porque tenemos capacidades resistentes a compresión muy importantes tenemos capacidades resistentes a tracción muy importantes que también una durabilidad enorme y eso ha dado lugar a los primeros digamos los primeros ejemplos este es un ejemplo increíble un colega chino se llama Jackie Bo que estudió su doctorado con otro colega en Australia en Sydney aprendió a hacer el hormigón en la universidad y luego se volvió a Malasia porque es un chino de Malasia y consiguió que le financiaran el proyecto de hacer una empresa de prefabricados y es el mayor productor de puentes de alta resistencia le falta mucha ingeniería todavía pero él es capaz de producir estos puentes con todas las dificultades que tiene para que os hagáis una idea con estos puentes hablando así muy roughly speaking esos puentes son tienen un peso propio digamos que es casi la mitad de un puente de un hormigón normal quiere decir que el impacto que puede tener la durabilidad es mucho mayor cuesta mucho más cuesta entre 4 y 8 veces más que el hormigón normal pero está al venir y hace falta mucha inteligencia para utilizarlo efectivamente eso es lo que yo quiero decir muchas ideas muchas ideas bueno y el ejemplo más interesante de esto es el el museo de Marsella ¿no? en donde hay una pasarela petoral esta en la que yo he estado subido que no vibra que no tiene grandes dificultades y para aquellos que son ingenieros estructurales tiene una relación cantoluz es continua cuando un vano es corto y un vano largo entre el museo y la otra parte en donde se apoya ¿no? tiene una relación cantoluz de L partido por 40 L partido por 40 cuando lo normal es L partido por 20 quiero decir que eso te permite aligerar muchísimo la estructura y por lo tanto tener muchísimos beneficios pero no solamente eso toda la fachada también está hecha con hormigón de alta resistencia hay un arquitecto Riquioti que es fantástico y que utiliza muy bien el hormigón y que está intentando hacer cosas de arquitectura muy buenas pero en fin los nuevos materiales van a cambiarnos el mundo y tenemos que estar preparados como tarroja para enfrentarnos a ellos ¿no? los nuevos paradigmas es decir he cogido de internet esta figura en donde hace mucho tiempo pensamos que las cosas van a volar ¿no? y que nos vamos a ir hace relativamente poco pues ya este es un proyecto en Miami en donde digamos hay un aparcamiento en la parte superior de coches que vuelan y este es un proyecto que está haciendo Uber para aparcar sus coches volantes en Estados Unidos no digo y esto es un proyecto que ha hecho Foster con la con la agencia espacial europea para construir digamos en fin no voy a decir viviendas estables en la luna pero en fin quiero decir que todo está por hacer hay 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 un montón de cosas en las que tenemos que pensar y tenemos que tener la la magnífica clarividencia de nuestros ingenieros del pasado como Torroja y disponer de ideas estoy terminando ya estoy terminando de ideas fantásticas porque la investigación a la que yo me he adecado mucho tiempo es fantástica pero no hacen falta ideas y la investigación ahora como las revistas tienen un gap entre la investigación y la práctica que es cada vez más enorme y no hay forma y eso no se resuelve con crear revistas paralelas eso se resuelve nada más con ideas con el Steve Jobs con Torroja y con ideas ideas muchas ideas muchas ideas hemos tenido y hay que arriesgarse hay que arriesgarse hemos tenido la posibilidad de hacer en esta misma sala en el Instituto Torroja gracias de nuevo por habernos prestado vuestras instalaciones un un symposium de la FIP para jóvenes fundamentalmente han venido 160 no había no sé si habéis estado por aquí no había sitio la gente no se iba y el y la clave fue que no hicimos nada igual que lo que se hace en los congresos normales que la gente se va que está aburrida que cinco minutos para hablar no hicimos nada arriesgamos y nos salió bien podría habernos salido mal pero hay que arriesgar y esta esta es el logo que hicieron el único señor que había en el comité organizador todos los demás eran hiper jóvenes 25 a 30 años con una energía increíble y esto es el logo que fuimos planeando es una cosa que como las ideas van creciendo poco a poco luego se parece cada vez más a la realidad y finalmente si tiene suerte se ve la realidad es decir hay que cambiar hay que arriesgarse hay que arriesgarse sin ninguna duda yo desde luego estoy en una etapa de la vida que de luego me arriesgo mucho más que antes incluso consideraciones finales aceptemos la tecnología por supuesto bienvenida sea eduquemos la educación tiene que cambiar dramáticamente dramáticamente yo tengo ahora el viernes pasado que fui a dar clase por la tarde me encanta dar clase y desde luego fui a dar clase por la tarde y salí con una depresión horrible porque era una clase de una especie de tutoría y había ido todo el mundo porque tenían eso era para probar mientras que normalmente tengo a la mitad de los alumnos es una cosa deprimente el conocimiento y eso no le he hecho la culpa a los alumnos me lo he hecho a mí mismo quiero decir el análisis pero tenemos que cambiar dramáticamente la educación dramáticamente y la educación de ingenieros de caminos por supuesto que también con una mirada a la historia no hay no hay ninguna disciplina que no mire claramente bueno esto es un ejemplo ¿no? el greco y Picasso y Picasso mirando digamos con distintos ojos y en distintos momentos y con distintas tecnologías la misma obra eso es algo que tenemos que hacer porque lo del pasado ha sido fantástico Apolodoro de Damasco no hemos sido capaces de crear un espacio como había creado Apolodoro de Damasco en el siglo II después quiso mandado a matar por Adriano ni más ni menos y si uno tiene esa visión realmente pues realmente puede generar fijaros aquí está el panteón Brunelleschi que era un escultor y que había perdido el concurso para hacer las puertas del batisterio en Florencia pues se fue desesperado a Roma para aprender arquitectura y aprendió tanto de Apolodoro de Damasco que ganó este concurso para hacer Santa María del Fiori contra Da Vinci contra Leonardo en fin no eran unos chicos así muy poco creativos digamos solamente por el procedimiento constructivo que planteó que estaba inspirado en el óculo que tenía y tiene una lógica extraordinaria y yo mismo digamos esto es una obra de Calatrava que se pensaba en Encofra y nada usamos exactamente el mismo esquema que posiblemente nos imaginamos que había utilizado Apolodoro de Damasco quiere decir que tenemos verdaderamente que tener mucha mirada hacia el pasado porque la realidad es esta lamentablemente está en inglés pero la realidad esto en el año 46 lo dijo el presidente de los ingenieros civiles de Inglaterra y decía los ingenieros modelamos materiales que no entendemos completamente y es verdad es verdad y formas que no somos capaces de analizar Apolodoro no las había analizado Torroja tenía ya unos medios mejores nosotros tenemos todos los medios y no somos capaces de dar y dice y bueno que tampoco conocemos muy bien el tema de las fuerzas y solamente tenemos que poner la la capacidad digamos de demostrar que los demás tienen que estar tranquilos con lo poco que sabemos y lo mucho que hacemos viene a decir más o menos esto y esto me gusta mucho más porque este punto es lo que sabemos esta aureola al punto es lo que sabemos que no sabemos y todo lo demás es que no imaginamos que no lo sabemos así que tenemos que ser muy humildes muy muy humildes de hecho esto es una una diapositiva de un colega magnífico aurelio mutón y aquí está y que dice oye el shiger que para el mundo estructural es el cortante que es el tema más estudiado de la historia de la ingeniería estructural dice utilizamos esta es la realidad utilizamos estos ensayos para representar la realidad es decir una viga siempre apahollada con dos carguitas aquí nos da la información para crear unas teorías que representan digamos una torre de esta se cayó por un problema de anclaje no de cortante porque es mucho más complejo y eso es en donde estamos ahora seamos realistas seamos realistas a pesar y todo y con todo tenemos que hacer como hacía Apolodoro Damasco Torrojo y todos estos que verdaderamente le sacaban el máximo partido a lo que a lo que tenían disponible y quiero mostraros otra cosa esa es mi evolución este soy yo cuando terminé mi tesis doctoral en el año 95 y estuve dando era sobre pandeo y estuve dando aquí está la excentricidad sentado por aquí me imagino por allí porque era la pizarra que estaba por detrás y este soy yo tengo que estar muy agradecido al Torroja porque el Torroja efectivamente ha sido mi primera cuna está aquí Rafa porque fue mi primer jefe además pero tengo que reconocer también que me dio esa perspectiva que hay que tener una perspectiva mucho más amplia mucho más global y si uno verdaderamente piensa en eso sabe que será mejor y eso no será para mérito de uno sino que verdaderamente será para que uno disfrute más cuando uno tiene esa visión de esa forma el trabajo y todo lo que hace se transforma en una labor que se puede disfrutar enormemente así que gracias por todo y espero que al menos os haya abierto caminos gracias aplausos 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 aplausos